No, no puedo soportar un momento más La desesperación abraza mi cabeza Se acerca el temor, abuelto el dolor Y este peso en mi espalda que no aguanto No, no entiendo qué hago aquí Este no es mi lugar, deseo regresar Donde la locura acaricia mis sentidos Decora con sonrisas mi tristeza Y me lleva a este viaje que sé Que no quiero despertar De este sueño mi realidad Donde puedo volar Pero de nuevo toco el suelo Sé que no quiero despertar De este sueño mi realidad Donde puedo volar Pero de nuevo toco el suelo De nuevo toco el suelo Gracias por ver el video.